Gracias, señor vicepresidente Segundo. Bien, es un placer debatir estas seis propuestas de resolución que presenta el Grupo Parlamentario Podemos. Digo que es un placer porque, en cierta medida, lo que hacen es un poco reforzar algunas de las que nosotros hemos presentado, en conjunto con el Partido Socialista, como grupos de apoyo al Gobierno, y también alguna forma de hacer hincapié en que hay que seguir reforzando las nuevas políticas ambientales que está desarrollando el Gobierno del Botánico. Concretando, decirle que, como turno en contra, creo que al final no va a haber ningún voto en contra, si somos capaces de transaccionar algunos aspectos. La primera de sus propuestas respecto al Plan Integral de Residuos, pues, hablaba de una aprobación. Yo creo que serán capaces de transaccionar esta propuesta con el Grupo Ciudadanos, que tenía una también similar en el sentido de finalizar la revisión del Plan Integral de Residuos y su rápida implementación. Sabemos que es uno de los déficits que hemos heredado en políticas ambientales, que el Plan Integral de Residuos del 97 nunca llegó a completarse, que tenemos el reto de alcanzar la recogida selectiva de materia orgánica en breve plazo, de aumentar los porcentajes de reciclaje que, con las políticas actuales, en ningún caso se conseguiría, y con esta revisión, que parece que ya que le queda poco para estar culminada, y las nuevas políticas ambientales de la Consellería, pues, yo creo que alcanzaremos los retos que nos pide la Unión Europea en cuanto a reciclaje y buena gestión de residuos en general. Respecto a la propuesta del Plan Integral de Desarrollo Rural, pues, bien, esto, claro, dado el formato del debate, ha sido complicado conseguir el apoyo de, digamos, de los grupos que apoyamos al Gobierno, porque ha habido que consultar prácticamente con todo el Gobierno si estábamos en disposición de aceptarlo, y me satisface decirle que sí. De hecho, cada una de las diversas consellerías tienen aspectos que ya están en marcha dentro de lo que formaría este Plan Integral de Desarrollo Rural, que hay que acabar de coordinar, que hay que acabar de mejorar, que hay que acabar de implementar, pero que, bueno, que hay que iniciar ese debate conjunto de todas estas políticas, en educación, en sanidad, en política forestal, en todos los aspectos, para poder desarrollarlas. Por tanto, aceptaremos gustosamente esta propuesta. Bien, si le proponemos una transacción entre una de nuestras propuestas de resolución, que iba encaminada, básicamente, a suprir las tremendas deficiencias que tenemos en recursos humanos, sobre todo en la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental, hay que decir aquí que más de la mitad de las plazas están vacantes hoy en día y que no se están cubriendo. Por tanto, la cantidad de funcionales disponibles para desarrollar, la gran cantidad de aspectos que hay que desarrollar, como son elaborar los planes de gestión de la buena parte de la Red Natura 2000, como es revisar los planes de ordenación de recursos naturales de nuestros espacios naturales protegidos, como es elaborar los planes de retornos de uso y gestión que no estaban elaborados, como es también la propuesta de ustedes de completar los planes de ordenación forestal, todos estos aspectos no hay funcionariedad suficiente para poder desarrollarlo y le pedimos al Gobierno que agilice el cubrito a estas vacantes de la forma que se considere más adecuada, pero que es imperioso. Hay que tener en cuenta también que la inercia del Partido Popular de realizar todo a través de BAERSA, una Consejería de Medio Ambiente en B, de la que podríamos hablar largo y tendido, también ha hipotecado la posibilidad de poder desarrollar todo ese tipo de trabajos técnicos y que ahora mismo los tiene que hacer la Consejería con sus propios medios. Le proponíamos transaccionar esta propuesta nuestra de conseguir completar las plantillas de medio natural y emulación ambiental, junto con la que le he comentado de ordenación forestal y la que tenía relacionada a los diversos espacios naturales protegidos, los documentos de ordenación y gestión que hay que elaborar, la estabilización del personal laboral dedicado a la gestión y a la divulgación de nuestros espacios naturales protegidos. Saludo a algunos de estos trabajadores que están hoy por aquí, puesto que esta precariedad es otra de las lacras que hemos dado al Partido Popular y que hay que intentar ir solucionando, dar estabilidad a esta gente que está haciendo un papel valiosísimo en cuanto a la divulgación y la protección de nuestros espacios naturales protegidos. De la misma forma que intentar impulsar un plan de ecoturismo, en colaboración con las diputaciones, también en la línea que hemos comentado anteriormente, del desarrollo rural, puesto que hay que poner en valor, pero de una forma sostenible, todos estos recursos naturales que tenemos, que tenemos valiosísimos, una elevadísima biodiversidad incomparable respecto a otros lugares de Europa, pero también muy sensible en este escenario que tenemos de cambio climático, asociado a la vegetación nuestra y a nuestra climatología, que ya es de por sí delicada y el resultado son los incendios que estamos teniendo. Desde aquí, reconocer también el papel que han desarrollado los medios de extinción durante este verano, que se han dejado la piel y que han conseguido evitar que la gran cantidad de incendios, muchos de ellos provocados, no hayan tenido el efecto catastrófico como podían haber tenido. Bien, por supuesto que apoyamos la propuesta de recuperar el observatorio de cambio climático, concienciar a la población en la problemática del cambio climático, así como aumentar los controles de la calidad del aire y las inspecciones ambientales en sentido amplio, otra de las lacras heredadas del anterior Gobierno, en la que los servicios de inspección están bajo mínimos y resulta muy complicado poder desarrollar toda esa labor de inspección que tiene que desarrollar la Administración valenciana y que, pues eso, dada la hipoteca heredada, es muy, muy complicado. Esperemos que estas propuestas sean apoyadas también por el resto de grupos, lo que le daría un apoyo definitivo de toda la sociedad valenciana a estas necesidades que son, para nosotros, pues fundamentales. Y bien, bueno, he llegado a todo. Solamente, bueno, pues hacer hincapié en que todas estas propuestas se suman a las que vamos a poder aprobar de otros grupos parlamentarios, que también han sumado en este sentido, denota la preocupación de esta Cámara, de la gran parte de esta Cámara en los temas ambientales, y, bueno, esperemos que sean todos los grupos y no solamente los de siempre o casi siempre los que apoyen este tipo de propuestas, puesto que nuestra sociedad lo requiere y, como esta mañana también se comentaba, las generaciones futuras, que son para las que tenemos que estar trabajando y pensando, pues también. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Ponce.